Ahora hacer un pequeño resumen de tantas cosas bonitas que aparecieron en Todos a la Pista cantando dos que se dieron a ver, que se dieron a conocer, una contienda muy reñida, grandes participaciones, momentos muy emotivos y pues vamos a ir comentándolo mientras salen las imágenes. Corre video señor Vicente Magaña, diciéndole que pues apenas lo de Todos a la Pista se va a poner bueno, porque vienen las semifinales señores, bueno aquí estamos viendo primero a Hugo, que cantó Cielo Rojo, no, 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 para estar Cielo Rojo el señor Leo, ¿por qué no entró todos a la pista señor Leo? Ah, porque luego después no les voy a dar chance a todos los demás, sí, denos chance, denos chance, que ganen, que ganen, denos chance, pues ahí está Hugo Vega que cantó Cielo Rojo, vamos al siguiente, más adelante. Ándate tú, Gaby, muy emotiva la presentación de Gaby, a todos nos puso pues así como que los pelos de punta y nos puso pues muy como sentimentales, ¿no? con pues con algunas dedicatorias que dio al principio de su presentación, ¿no? Esa canción es de ¿Qué será de ti? ¿Cómo estás? Bien, bien, echándole ganas de aquí. Bienvenido a este tuve, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Se ves muy contento? A los jurados. Me veo relajado, tranquilo. Eso, eso. Nada de nervios, nada de nervios. Sobre todo eso, ¿cómo te llamas? Y cantó esta canción de Pídeme, de Diego Verdaguer, estuvo muy suave. O que cuente las arenas, del desierto al caminar. Pues estuvo muy padre. Uno más, por favor, señor Vicentito, si nos hace el favor. Yo estoy emocionado y sigo así de emocionado, pues como en todos los concursos, pues unos no pueden pasar, no pueden pasar todos. Estamos abriendo a Adriana, que también cantó muy padre. Es su rol ahí, muy mexicana la canción. ¿A dónde está él? Muchas gracias, Don Millo. Ah, fue la sensación de la tarde, Don Millo, ¿eh? Don Millo de Beniceno Carranza, de San Pedro, que llevó una ovación. A ver si se puede escuchar ahorita la ovación que le hizo toda la gente a la hora del estribillo. Llevaba su porra. Ah, pues llevaba su porra, pero ¿sabe qué? Se desbordó la porra. Yo creo que todos en unísono aplaudieron con la misma intensidad. Felicitaciones para los jurados. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, va usted, se escucha. Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento. Y hasta los jurados aplaudieron. Que sin tu amor me estoy muriendo. Así es, vamos al que sigue, por favor. Saúl, también, de San Pedro, que vos es el de compa. Y popero, y digo, porque a veces son pocos los que cantan pop, y las notas muy, muy llenaditas. ¿A dónde se irá el automóvil? ¿A dónde se irá el automóvil? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Híjole, de mí, de San Pedro, qué difícil. Muy bien. Pues esto está apenas que empieza. Está apenas que empieza porque, como les decía, vienen las semifinales. Y hubo más participantes que, pues, que dieron todo lo mejor de sí, ¿ok? Estamos viendo ahora, a ver, Fernanda, si me parece es Fernanda. Que, pues, es bonito porque escuchas de todos los géneros. Y en todos está la ilusión de hacer un buen papel. Y, ¿por qué no? De ganarse el carro también, ¿verdad? Del automóvil. Quiero agradecer a todos, el equipo técnico, ¿no? A todos los que estamos detrás de cámaras, pues, por todo su esfuerzo, por sacrificar los dominguitos para estar haciendo esta producción especial de TV Rey. Y gracias a todos los involucrados, gracias. Ya te compraste tus patines. ¿Por qué, señor? Porque cuando me ha tocado estar por ahí, andas, echas como unas 60 vueltas de un extremo al otro. La mitad son nervios, señor. Bueno, tenemos a Liz, a Lisette. Andate tú, duro y contra ellos. Y así es como estamos llegando a la parte final de los concursantes. Ahora vemos a Mario también, de San Pedro. Algunos son de Saguay, otros son de Quilpan. Pero, pues, ahorita me quedó muy marcado la buena actuación de la gente de San Pedro. Un saludo para todos ellos y gracias a todas sus familias que van y los acompañan y les echan porras. Vemos a Pati, que ya de repente ella ha estado cantando. No nada más Pati, muchos han estado cantando de la matraca. En las agrupaciones donde ellos trabajan. Y hace poco estuvo tan linda. Y que es el grupo donde canta Pati. Pues canta espectacular Pati. También, felicidades. Y pues, ah, hablando, mira, de Tizapán, Jéssica. Qué voz de Jéssica, eh. Mis respetos. Este, y pues gracias a toda la gente bonita de Tizapán que vino y nos acompañó. Y a toda la gente de Tizapán que estuvo siguiendo la transmisión de Todos a la Pista Cantando 2 a través de la señal de TV5. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que manda sus solicitudes al Facebook. Que todos los días, todos los días recibimos muchas solicitudes. Con la intención de estar siguiendo este bonito programa. Este gran Realty Show. Me parece que es Mariana. Digo, porque tengo el cerebro de temblón. Y aprenderme los nombres de todos está medio cañón. Pero creo que es Mariana ella. Y para el parecer también es de Zahwayo ella. Y, pues, muy fresca. Dando lo mejor de sí. Al parecer ella es amateur. Y hace muy, muy buenos trabajos. Su interpretación. Y, pues, así es como tuvimos a esos doce contendientes. Vamos a ver quién de esos va a pasar. Solamente ocho pasan a la siguiente ronda. Bueno. Bueno.